Número 4. La trituradora de cocina Finecat es un modelo compacto con una cubierta de plástico transparente y una tapa blanca. Pesa 490 gramos y tiene una capacidad de 900 mililitros viene con accesorios como cuchillas extraíbles, cesta giratoria, batidora, tapa para la frescura y espátula. Tenga en cuenta que todos estos artículos son aptos para el lavavajillas, excepto las dos tapas. Gracias a sus dos cuchillas de acero inoxidable, pica y corta eficazmente ciertos alimentos como cebollas, zanahorias, frutas, incluso frutos secos y hierbas. No se requiere un gran esfuerzo para hacerla funcionar, basta con tirar de la cuerda. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 3. Este producto corta y pica los ingredientes de forma rápida y eficaz gracias a sus dos brazos de refuerzo y a sus dos afiladas cuchillas de plástico. También se puede utilizar para procesar diferentes tipos de alimentos como carne picada, batidos, cócteles, pesto y muchos otros. Como todos los equipos manuales, este mini robot de cocina no necesita conexión eléctrica ni batería para funcionar. Basta con pulsar el mango ergonómico tantas veces como sea necesario para conseguir la consistencia de picado deseada. Además, dispone de un depósito con ranuras de 750 ml en el que podrá guardar sus distintas preparaciones. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 2. Esta tritadora mecánica del fabricante Ross le cambiará su forma de cocinar y le ahorrará tiempo a la hora de preparar sus comidas. Es un aparato multifuncional con dos cuchillas desmontables que dan siete vueltas por lanzamiento. Gracias a su potente capacidad de corte, pica, tritura y corta verduras, frutas y hierbas de forma rápida y eficaz. También se puede utilizar para picar hielo. También está equipada con una cesta giratoria y un batidor para mezclar diversas preparaciones líquidas. Además de estas tres funciones, también es adecuado para almacenar preparados. Tiene un depósito de 600 ml y una tapa con una válvula de acero inoxidable que garantiza la frescura del contenido. La picadora manual de Rossler también impresiona en términos de ergonomía. Tiene un mango de alambre antideslizante y una base antideslizante. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 1. Este producto de Tefal está especialmente indicado para aquellos que quieran invertir un pequeño presupuesto en una trituradora manual básica pero funcional. El fabricante ha utilizado un plástico robusto y de alta calidad para su fabricación. Además, su formato es ergonómico y garantiza un buen agarre. Está equipada con un sistema de bloqueo y un mango ergonómico de tacto suave. Además, la base antideslizante garantiza la estabilidad durante el uso. Promete picar todos tipos de ingredientes en solo 5 segundos. Cuenta con cuchillas de acero inoxidable muy afiladas que pueden cortar diversos alimentos en pequeños trozos en poco tiempo. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!